Esas nuevas músicas que a veces escucho me llegan a la radio del auto mientras viajo son canciones que parecen del pasado futuro y me vuelve loco ver y estar en el presente oscuro Esas nuevas músicas que a veces no tienen final, que llegan sin que las esperen que te meten en una continua confusión descontinua y te enloquecen matando a veces tus armonías No es bueno ser joven y viejo a la vez, pero a veces el mundo está del revés Existe una música muy hecha para la juventud, existe otra música que te ayuda en la vejez Te despiertas y mientras te aseas, escuchas la radio, cambias de programa, la música es violenta Sientes como tu alma se revoluciona para mal y comienzas a buscar y a buscar tu emisora Comienzas a buscar tu emisora Y al final por fin encuentras música creadora, esa música es la que te calma el ánimo La que te invita a arreglarte de pieza a cabeza, pero solo sobrevive aunque solo sea una sola No es bueno ser joven y viejo a la vez, pero a veces el mundo está del revés Existe una música muy hecha para la juventud, esa Que te ayuda en la vejez 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 Existe esa música Ya no creo que existe Solo tienes que esperar y buscarla Y sobre todo encontrarla, claro Y entonces será feliz con tu música Esas nuevas músicas que a veces escucho Me llegan a la radio del auto mientras viajo Son canciones que parecen del pasado futuro Y me vuelve loco ver y estar en el presente oscuro Esas nuevas músicas que a veces no tienen final Que llegan sin que las esperes y que no te animan Que te meten en una confusión descontinua Y te enloquecen matando a veces tus armonías No es bueno ser joven y viejo a la vez Pero a veces el mundo está del revés Existe una música muy hecha para la juventud Existe otra música que te ayuda En la vejez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!